Con las fiestas navideñas, aumenta la probabilidad de que las personas excedan la capacidad de pasajeros de los vehículos en especial en zonas rurales como es la región sur de Costa Rica. En ese sentido, la Policía de Tránsito hace un llamado para que se privilegie la seguridad por encima de cualquier otra consideración. Desde la reforma a la Ley de Tránsito el 17 de julio del año anterior, quedó todavía más claro que todos los ocupantes de un vehículo particular deben ir sujetos con un cinturón de seguridad. Lamentablemente, algunas personas creen que los únicos que deben ir con el cinturón son los ocupantes de los asientos delanteros y eso es totalmente incorrecto, explicó el director de la Policía de Tránsito, Germán Marín. Si el vehículo lleva más de la capacidad para la que fue hecho, seis personas por ejemplo cuando el carro es para cinco, es claro que una de esas personas no llevará cinturón, cuando menos. Debemos entender que el cinturón reduce los riesgos de lesiones en un accidente y las labores de rescate pueden ser más complicadas si hay exceso de personas heridas en un automotor, añadió Marín. De la misma forma, se insiste en la necesidad de que todos los niños menores de 12 años y con menos de 1.45 de estatura, deban ir sujetos a un dispositivo de retención de menores, de acuerdo a su edad, sea porta bebé, silla, booster o booster con respaldar. Pero no solo el exceso de pasajeros es un riesgo en los vehículos, sino el exceso del equipaje, ya que no solo se llena de maletas y accesorios el carro por dentro, sino que suelen colocarlo en el techo. Así, dice Marín, es fácil ver sillas, colchones, hasta mesas sobre el techo del vehículo. Con el equipaje en el techo tenemos 13 riesgos latentes. Uno es que se genera inestabilidad, sea por peso o por la resistencia del aire. El segundo término, se corre el riesgo que esos elementos, en un momento dado, si no dan bien sujetos, tape la visibilidad del conductor. Imaginemos una sábana que va cubriendo una parrilla y se suelta, y la tapa del parabrisas delantero se cubre. Finalmente, un elemento de esos que va en el techo podría salir volando y causar daños en otro vehículo o el conductor al querer evadirlo. Sufre un accidente puntualizó Marín. Llevar a personas fuera de la cabina del vehículo y en el cajón. En el caso de vehículos pick-up, también es penalizado por la nueva ley de tránsito.